Saludos. ¿Qué pasó? Me golpeé la cabeza un poco. ¿Por qué te golpeaste? Un mueble. Ah, no es la puerta. No es la puerta. No está hermosa. Re linda. Acá no quedás alto, ¿viste? No, esto es... Está bien capturado. Sí, sí, sí. La dimensión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? Muy, muy bien. Más, más. Ramón L. Falcón. Paraguay. 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 Pi. Podría ser. Podría ser cuando me cortaron. Está bien. ¿Y esa cómo se llama? La que corre allá. Colón. 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 Claro, como el orden. Allá al fondo de los ceros es el parque. Lo dejó el juego. Allá hay otra columna. ¿Ese sí que es? No, esa quizás sea. ¿Ese al fondo? Sí. Ah, esos papás me mostró como hacer en la casa donde murieron en Quilmes. Así que hay que adaptar. No, ni siquiera. Él también hay. Así que es urbano. Y un montón de cosas. Eso está bueno. Lo que es verdad que vos podés, tenés que hacer las cosas en la música. Fabricar vos, lo quebraste, lo que hagan en la mano, no importa. Obstigo. Obstigo. Claro. Y en el escaleza, y si está, ya está. La rama de los obstáculos. Voy a... Sí, no te caes. ¿Acá? Sí. 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 ¿Qué es? ¿Qué es? Una guía de pásco. Ah. Dale. No, 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 no.